Música Vamos a hacer un bizcocho navideño de nueces y chocolate. Primero batimos la mantequilla con el azúcar. Música Cuando veamos que está cremosa la mezcla de azúcar y mantequilla ya la tenemos lista. Ahora vamos añadiendo los siguientes ingredientes. Añadimos la yema. Música Meclamos. Música Meclamos todo bien con la batidora. Música Cogemos ahora las nueces que van molidas, picaditas. Música Música Y ya vamos mezclando. Música Guau. Que pinta tiene esto. Con tantas nueces. Guau. Delicioso. Añadimos la sinfierna de ranja. Las gotitas. Uy. Sin pasarnos mucho. Música Y ahora cogemos la harina. Aquí va la harina, el cacao, las especias, el bicarbonato. Lo mezclamos todo bien. Bueno. Tamizamos como os he dicho. Los ingredientes. Y vamos incorporándolo. Música Música Vamos incorporando las claras. Como veis. Bien firmes. Ahora vamos a ir incorporándolas a la mezcla con cuidado para que no se bajen. Esto huele que no veáis. Cómo huele, madre mía. La canela. El cacao. El cardamomo que lleva también. Guau. Está dando un aroma. Música Vamos incorporando todas las claras. Así. Como veis. Ya hemos integrado bien todas las claras montadas. Es una masa muy. Con mucho aire. Hemos preparado un molde. Con papel de horno. Forrado. Y ahora vamos a verterlo aquí. Música 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 Alisamos el molde. Llamamos para que se quede a ver. Bien. Llenito. Dejamos así. Ahora lo metemos en el horno. A 135 grados. Unos 45 minutos. Pinchamos y vemos que sale limpio. El bizcocho. Es que ya está. Mirad que bien ha quedado el bizcocho. Lo he desmoldado. Está frío ya. Ahora vamos a... Ahora vamos a... Como es una estrella. La idea es coger un molde de papel. Y poner la estrellita aquí encima. Y espolvorearlo con azúcar glass. Para dejar la forma de la estrella. Mirad que bonito. Mirad que bonito ha quedado. Lo he espolvoreado con azúcar glass. Como veis aquí azúcar glass. Y un colador. Entonces... Ahora intentamos quitar la estrella con cuidado. Para que no se mueva. Ay, rápido. Con alguna brochita. Un pincelito se retoca. Y ya tenemos el bizcocho con estrella. Ay, que bien ha quedado. Ha quedado bien, eh. Muy bonito. Vamos a poner unas nueces. Para decorarla. Aquí tenemos nueces. Vamos a poner unas nueces. Así puestas. Estrellitas. Ponemos aquí. Bueno, ya tenemos nuestro bizcocho. Estrella de nueces. Estrella. Estrella de nueces. Estrella. Estrella. Estrella.